Me gustó, yo soy Emanuel Orozco y les voy a hablar de qué es blockchain. Esta preguntita que a muchos de nosotros nos ha quitado el sueño, me imagino. Y pues hoy vamos a tratar de investigar en 20 minutos qué es, para qué sirve, en qué sectores se implementa y cómo lo vamos a implementar en una aplicación cómoda en producción. Antes de empezar a echarles acá el choro, me gustaría que ustedes me dijeran, que le salgan la mano por favor, quién sabe qué es blockchain. Así honestamente, ¿no? Podríamos ver que un tercio de ustedes tienen la idea conceptual de lo que es blockchain. Ahora, de ustedes el tercio, ¿quién ha implementado una aplicación en blockchain? Dos, tres, es un poco menos, ¿no? Entonces es interesante, muchas gracias. Es interesante ver que todavía no hay mucha opción incluso en la comunidad de desarrolladores, ¿no? Se me olvidaba algo. Si tienen preguntas, vamos a intentar algo nuevo, a ver si nos funciona. Entran a su celular, escriben sli.do y les voy a preguntar un código, P961. Están todas las slides. Entonces esas preguntas las vamos a resolver al final de la charla, ¿sale? Entonces, primero, ¿qué es blockchain? Nada más. Es una definición plain and simple. Es una base de datos pública y descentralizada. Base de datos pública y descentralizada. Y estoy anotando descentralizada en morado, negritas y subrayado, porque lo vamos a ver ahorita, en un segundito. Esta palabra, anótensela, descentralizada, ¿vale? La información existe por siempre en el blockchain y es imposible de falsificar. Matemáticamente es imposible de falsificar algo en una base de datos que está en el blockchain, ¿vale? La información vive en todos los nodos de todos. Ahorita, quédense con esto, ¿vale? Descentralizada. Les dije que se aprendieran esta palabrita y vamos a entender el concepto de descentralizada. Para entender qué es descentralización, primero tenemos que cachar qué es descentralización, ¿no? Y ustedes me van a decir, es que Manu, o sea, no lo cacho ahorita. Te juro que lo has visto alguna vez en tu vida, alguna aplicación en producción, que has usado descentralización sin darte cuenta. Si ustedes ven en la imagen, en esta imagen de aquí, ustedes tienen varios puntos azules que están conectados a un solo punto, ¿vale? Esos puntos, véanlos como una de sus computadoras o usuarios, y el punto central es un servidor, ¿sale? Entonces, desde sus computadoras se conectan a un punto central o un servidor. Cuando ustedes hacen aplicaciones en Node, cuando hacen aplicaciones en Rails, cuando hacen aplicaciones en, no sé cómo se llama, el Rails de Java, Spring, no sé. Se conecta a un servidor central y en un servidor, en una computadora, en algún lado del mundo está toda la información que ustedes van a usar. ¿Sale? ¿Están de acuerdo en eso? Estamos en eso. ¿Qué pasaría si yo como entidad, así como empresa, tengo toda su información y quiero decir, ya no hay información? Twitter te baneó. Twitter baneó a Donald Trump por 11 minutos hace unos años. Entonces, te puede, hasta Donald Trump le toca las baneadas. Si yo como corporación quiero modificar la información que está adentro del servidor, lo puedo hacer, porque yo soy el dueño de la información. ¿Están de acuerdo? Yo tengo acceso al servidor, yo tengo acceso con un query de SQL, ¿no? Update, tatatá, role, where ID, y le cambio la información a la gente. Lo puedo hacer porque es mi servidor, es mi información. Centralización. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo opuesto. La descentralización. Cuando ustedes tienen una aplicación descentralizada, la información no está en un individuo, no está en una computadora o en una persona. Está distribuida. En todos nodos. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Que aquí no hay un punto central donde todos acceden. La gente está accediendo desde varios puntos a nodos. Perdón. La gente está accediendo a diferentes puntos en diferentes puntos. Y no hay en un solo lugar donde no está centralizada la información. Está distribuida. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen la información distribuida, es una gran ventaja. Uno, eso significa que alguien no por sus huevos puede modificar la información. ¿Vale? Eso significa también que también por sus... Inserten el adjetivo que ustedes quieran. No puede borrar la información. No puede editarla. Tiene que tener consenso. Consenso sería la palabra más adecuada para blockchain. ¿Vale? Entonces, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero blockchain tiene dos palabritas, ¿no? Block, chain. Block, bloque. Entonces, vamos a estudiar este bloque de información. Es un bloque que tiene dos columnas. Véanlo como una base de datos con dos columnas. En este caso, estamos tratando de simular una serie de transferencias de dinero. Es el Bitcoin. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, si ustedes tienen esta serie de transferencias agrupadas en bloques. Chain. ¿Vale? Serie de transferencias agrupadas en bloques. Que son públicas. Que son imposibles de falsificar. ¿Qué más les había dicho? Que son descentralizadas. Y donde la información existe por siempre. Es un concepto bien poderoso. ¿No? Ahora, vamos a ver sus aplicaciones. La primera, me voy a ir al segundo punto porque es la que seguro todos escuchamos alguna vez y hubiera empezado con esa pregunta. ¿Quién ha escuchado Bitcoin, no? Todos hemos escuchado Bitcoin. Entonces, Bitcoin lo que hace es tener una base de datos distribuida pública donde se pueden ver las transferencias de todo el mundo. Tal cual. Son públicas. Entonces, si yo quiero ver el dinero que gastó cierta persona en cierto lapso de tiempo, lo puedo ver. Está disponible la información. Si yo quiero ver quién transfirió dinero en la pasada hora, lo puedo ver. Es pública la información. Es imposible de saber. Es, perdón, es muy importante saber. Entonces, otra ventaja que tiene Bitcoin, por ejemplo, es que ya no es un sector centralizado, ¿no? Si yo quiero pasar dinero hoy a China, lo que tengo que hacer es hablarle a PayPal o hablarle a mi banco o hablarle a Western Union o a algún intermediario que centraliza toda esa información. Cuando yo tengo Bitcoin, ya no hay ese intermediario. Eso está en toda la red. Yo le digo a la red, voy a mandar 10 mil dólares a China. Apruébalo. Y si tengo el dinero, lo mando. ¿Vale? Y la información es pública. Segunda aplicación. Sector salud. No sé si ustedes sepan, pero al menos en México tenemos el IMSS, el Seguro Social, no, el Seguro Popular, el Issste y los hospitales privados. Si yo voy a un hospital diferente cada día, hay cuatro expedientes médicos de mí cada día en cada una de esas instituciones. No hay nada unificado ni nada, ¿no? Entonces, si yo voy al hospital Ángeles después de abrir el Seguro Social, el doctor no sabe qué onda conmigo. Pues, ¿por qué no podemos poner un blockchain al sistema, al sector salud en el país y la base de datos es distribuida y compartida? Y así un doctor dice, ah, ok, aquí están tus diagnósticos pasados, ya sé qué tienes, ¿no? Porque tengo más contexto y la información es pública. ICOs. Esto es Ethereum y lo vamos a ver en un par de slides más adelante. ICO es Initial Coin Offering y básicamente es las acciones, la bolsa de valores. Cuando ustedes venden acciones de su compañía, ahorita se maneja, por ejemplo, si eres una empresa grande, te abres en la bolsa de Nueva York y se venden acciones de tu compañía en la bolsa de Nueva York. Eso es centralizado porque la bolsa de Nueva York se encarga en ser el responsable de quien controla y sabe toda la información de las empresas. Y si la bolsa de Nueva York quiere modificar información de las transacciones, lo puede hacer. Si lo tienes en blockchain, la información es pública y no se puede falsificar. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, en mi empresa, en una empresa que yo quiero comprar acciones, puedo ver quién está comprando acciones de qué empresa, si a una sola persona le vendían el 100% de las acciones, la información es muy disponible, está 100% pública. Mi favorita, elecciones. ¿Se escucharon del fraude electoral del 2012? Se pudo haber evitado con blockchain. Así, ¿no? Ustedes tienen el conteo de votos, que a veces había votos que no existían, ¿no? Así, y si traigo al peje aquí se enoja, ¿no? Pero, o sea, no existían, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una prueba matemática de que cada registro en el blockchain existe, o sea, alguien lo hizo, significa que alguien sí votó por esta persona. No hay fraude. Procesos de gobierno. Por ejemplo, si una empresa de licitación, el gobierno dice, no, pues quiero comprar jeringas para los hospitales del gobierno. Abre un proceso de licitación y las empresas participan a ese proceso, ¿no? Y hay 20 empresas. Y de repente eligen a una, ¿quién sabe por qué? Nadie sabe por qué, cuál fue el criterio, quién escogió la empresa tal cual, nadie sabe. Si tú haces esa información pública y haces que todo esté disponible y transparente en todo momento, se acaba esta corrupción, porque es una corrupción. Si todo el mundo sabe qué está pasando en todo momento, si la información vive en todos los nodos, se se acaba la corrupción. ¿Vale? Juegos de apuestas. Ustedes cuando juegan en un casino en línea, principalmente, no tienen la seguridad de que las cartas que les están distribuyendo sean cartas buenas, ¿no? O sea, que sigan las leyes de la probabilidad de la estadística. Si ustedes tienen un registro matemático y una seguridad matemática de que las cartas son buenas, y aparte esta información es pública, no les pueden hacer chanchulla, ¿no? Porque la información es pública y se puede corroborar. Ustedes la pueden acceder. ¿Vale? Entonces, vamos a parar un poco la explicación teórica y las ventajas del blockchain. Les voy a enseñar un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar en una aplicación de producción el día de hoy. Se me ocurrió algo, ¿no? La definición de blockchain. Una base, información que tiene que ser pública y descentralizada y que vive para siempre, que no se pueda falsificar. Hmm, cartas de amor. Entonces vamos a hacer una aplicación, un CRUD, que permita hacer cartas de amor. ¿Sale? ¿Sale? Siempre lo hemos hecho, haciendo aplicaciones normales. ¿Sale? Entonces vamos a ver este demo, que es como la aplicación centralizada funciona. ¿Sale? ¿Quién es el responsable de guardar la información? ¿Quién se guarda? Un servidor. Sí. Un servidor, una base de datos. En mi localhost si quieren ver, o en un Heroku, o en un X. ¿Sale? 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 Es interesante, son dos, ¿no? ComponentDipMount, que va a ser el encargado de jalar las cartas, de las cartas de amor. Y un SendLeader, que es la función encargada de crear una carta. ¿Vale? Entonces, no hay mucha ciencia, haces un Get a un Endpoint, que te regresa el data, y en este caso, setea el estado. Ya. Y luego, cuando lo mandas, haces un Post a un Endpoint, ¿vale? Y con información del estado de esto, ¿no? Y cuando se recibe la confirmación de que se creó la carta, entonces cambia el estado y agrégale la carta. Esto es React, que ya sabemos, espero. Y tenemos un backend igual. Vamos a ver la versión descentralizada. Pasos. Hay dos cosas que hacer. Uno, tenemos que crear un Smart Contract. Es como el backend, que lo quieren ver así. Y lo tenemos que mandar a este Smart Contract que creamos al Blockchain. ¿Vale? No les he mencionado la palabrita Smart Contract, entonces ahorita lo voy a mencionar. El Smart Contract es una clase, literal. Saben programación orientada a objetos, saben hacer Smart Contracts. El Smart Contract es una clase de Java, es una clase de Ruby, que vive en el Blockchain. Es como si mandaran la clase y, ah, Blockchain, toma mi clase. Córrela, ejecútala. Es código que ejecuta código, tal cual, porque el Blockchain ejecuta el Smart Contract. Código que ejecuta código. ¿Vale? Entonces, aquí está un ejemplo de un Smart Contract. El Smart Contract se programa en un lenguaje que se llama Solidity. ¿Vale? No es el único lenguaje, hay más. Pero es uno, de muchos. ¿Vale? Entonces, si ustedes pueden ver, esta es la sintaxis de Solidity. Solidity es muy parecido en sintaxis a JavaScript. Por ejemplo, acá aquí definimos un contrato, que es como una clase, repito. Y luego le damos un nombre a la clase y luego definimos un par de propiedades, que es la carta y luego un arreglo de cartas, o sea, un arreglo de objetos, ¿no? O como un arreglo. Gracias. Voy a reproducir, me equivoqué. Pero aquí atrás está el Smart Contract, ¿sale? Entonces, yo tengo que ir al tab de aquí y darle aquí en Deploy. Cuando yo le doy en Deploy, se me abre esta pantallita. Esta pantallita que ustedes están viendo es un plugin de Chrome y de Firefox que se llama Metamask. Lo que hace Metamask no es nada más y nada menos que permitirme conectarme al Blockchain desde mi navegador, porque los navegadores por default no saben cómo conectarse al Blockchain. Entonces, le doy Metamask y Metamask se conecta a Blockchain y me sale esta pantallita que me dice, mira, ok, ¿quieres crear un contrato? ¿Quieres crear información del Blockchain? Te va a costar un poquito. Aquí dice, te va a costar 11 centavos de dólar. Y eso no se las había dicho, es la parte fea de usar Blockchain. Cuesta, al menos en Ethereum. Esto es lo que estamos haciendo, es usar Ethereum. Entonces, por cada operación de modificación de información, o sea, crear un Smart Contract o crear una función en el Smart Contract, cuesta dinero. Consultar, jalar información, eso es gratis. ¿Vale? Entonces, ahorita como estamos creando cosas, creando información, pues nos dice el Metamask, mira, yo sé que quieres crear un Smart Contract, te va a costar 11 centavos de dólar, ¿quieres seguir? Yo le doy confirmar. Ahora, se va a crear. Entonces, en cuanto se crea, me va a dar el debugger, aquí abajo, una dirección. No se alcanza a ver hasta atrás, me imagino, pero deben de saber que eso que salió ahí, es la dirección donde vive mi Smart Contract, que es una dirección, así, en Blockchain, para yo poder acceder después a ese Smart Contract. ¿Vale? Entonces, vean ustedes cómo se tarda un poquito en crear la operación. Eso también no se los dije. Cada vez que yo creo una operación de modificación de información en el Blockchain, se tarda entre 30 segundos a 2 minutos. ¿Vale? Entonces, se está creando, me dice, ya se creó, y una vez que ya tengo el Smart Contract, me da una dirección. Ese Smart Contract es donde está mi código, mi clase viviendo en el Blockchain. ¿Vale? Donde yo puedo consultar y modificar los métodos, la información del Blockchain. Entonces, la parte, ahora vamos a la parte del Frontend. No. Paso 2. Ese es el 1. Ya hice el backend. El backend fue el Smart Contract. Ahora vamos al Frontend. El Frontend tengo que escribirlo en cualquier librería de su preferencia de vistas. Puede ser React, puede ser Angular, puede ser jQuery, va a los atrabancados. Entonces, vamos a usar Smart Contract con una librería que se llama Web3. Web3 lo que me permite es leer el Smart Contract en mi aplicación. Es una librería de JavaScript. Vamos a ver los cambios, ¿no? Ahorita esto tiene Web3. Esto ya es el Frontend de la aplicación de la versión descentralizada. Entonces, no se alcanza a ver muy bien, me imagino. Pero es muy similar. El estado lo estoy inicializando igual. Lo que cambia un poco es esta línea. Primero tengo que cargar el contrato en mi aplicación Frontend. Entonces, hago algo que es notar window.web3. Es un comando. Window.web3. Carga la librería Web3. Y luego te doy punto. El contrato que yo escribí lo transfiero a un archivo que se llama .avi. Que es el responsable de... Es un JSON del contrato. Tal cual. Es un JSON del contrato. Y me dice, este JSON del contrato vive en una dirección. La dirección que me dio anteriormente el Smart Contract. ¿Sale? Ahora, ya que cargué el contrato y el contrato está disponible en mi aplicación. Lo que tengo que hacer es leer información de él. Y pues es muy similar. This. This.lobcontract. Que es el contrato instanciado. .getlettering. Que es el nombre del atributo que yo inicialicé en mi Smart Contract. Entonces, puedo acceder a mis atributos desde mi aplicación. Tal cual. Puedo acceder a mis atributos de mi Smart Contract desde mi aplicación Frontend. ¿Vale? Igual para enviar una carta, ¿no? Para enviar una carta es un método this.lobcontract. Que es mi contrato instanciado. .writeletter. A ver, les voy a poner. A esto me refiero. Writeletter o getletter. O sea, eso que está en mi contrato lo puedo acceder desde mi aplicación Frontend. ¿Vale? Así se puede. Con una librería. Y esto me va a permitir hacer esto. ¿Vale? Entonces, esta es la versión descentralizada en producción. ¿Cómo se ve? Entonces, mi novia, Oli. Y le vamos a dar, eres chida. Y le vamos a dar enviar. Entonces, en ese momento se me abre la ventana de Metamask. Acuérdense, Metamask es mi conexión al blockchain. Entonces, me está diciendo, ok. ¿Quieres escribir en el blockchain en el contrato? Te va a costar. A ver, mandamos la información. Tarda un poquito. Abro el console.log aquí para poder ver este número de transacción. Que si yo lo busco en el escáner, ¿no? Del que busca las transacciones, me va a decir, ok, tu transferencia es esta. Y se está agregando. Se tarda entre 30 segundos a dos minutos. Entonces, se está agregándose. Una vez que se agregó, ya está en el blockchain. Y lo que puedo hacer es regresar, recargar. Y se tarda un segundito. Y ahí está. Pero acuérdense, la diferencia es que ya la información no está viviendo en un backend. En un backend centralizado. Ahora la información está viviendo en un blockchain. Que es distribuido. Donde la información no es de una sola entidad. Si no es, de muchas. ¿Sale? Entonces, creo que eso es todo. Pues un gustazo. Si tiene alguna pregunta, ya no nos queda tiempo, ¿verdad? Entonces, pues. Ah, bueno. Si hay preguntas, con toda confianza. Y pues, muchas gracias.